Hola, hola, un saludo para todas y para todos amigos de La Reta, soy Giancarlo Hernández y como cada miércoles hablar un poco acerca de algún tema deportivo. Nuestro video del día concierne a la final de la Leagues Cup, esta primera edición que se estarán disputando más al rato allá en Las Vegas, en Estados Unidos, el Cruz Azul y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Antes de continuar, información importante de patrocinadores. Vean las ricas tortas Marcelino de pierna milanesa y gran variedad de quesos, ubicados en la calle 8 entre las avenidas 1 y 3 y en la avenida 7 entre las calles 7 y 9 en Córdoba, Veracruz. Las únicas tortas Marcelino. Si quieres echar la reta, ve a Fábrica de Balones Ruiz que te ofrece balones de excelente calidad para tus partidos de 7, de liga e incluso publicitarios para tu empresa. Ubícalos en la calle 33 entre las avenidas 5 y 7 también en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Balones Ruiz con garantía de gol. Así es, amigas, amigos, Cruz Azul y Tigres, Tigres y Cruz Azul, se verán las caras esta noche allá en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Buscarán conquistar la primera edición de la Leagues Cup, esta competencia iniciativa de ambas ligas, de la Major League Soccer y de la Liga MX. ¿Para qué? Pues con el propósito de fomentar y elevar el fogueo, la rivalidad entre los equipos estadounidenses y los equipos mexicanos. En un principio, hubo equipos que sí se lo tomaron en serio, otros equipos que no tanto o a un nivel intermedio. Recordar que Cruz Azul eliminó al Galaxy en semifinales y los Tigres echaron a la América en serie de penales. Por cualquier lado que se le vea, creo que los dos equipos están obligados a ganar este título que, si bien es cierto, pues no tendrá el mayor prestigio del mundo o de la zona, no deja de ser un partido por un torneo y por una copa oficial, en este caso de la CONCACAF. Por el lado de Cruz Azul, pues estrenando técnico, seguramente Robert Dante Siboldi quiere ganar este título a como dé lugar, la plantilla también lo desea, yo supongo. Y del lado de Tigres, pues conocemos que se les han negado en los últimos años los trofeos internacionales, los títulos internacionales, y pues esa podría ser una muy buena oportunidad para comenzar a ganar títulos internacionales. Tigres llega con las bajas de Carlos Alcedo, de Luis Quiñones, de Francisco Mesa, y del lado cementero, pues quizá llega con un plantel prácticamente completo, solamente con la baja de Eustaquio y de José Madueña. Creo que prácticamente ambos equipos van a presentar un once inicial titular, ambos equipos quieren ganar este partido, por ende esta copa, esta Leeds Cup, y pues bueno, hay que ver el desarrollo y cómo se va presentando esta iniciativa, cómo se organiza la próxima edición del próximo año de esta Leeds Cup, veremos si sube el número de equipos de ambas ligas, por supuesto, y pues bien, un trofeo más de la zona de la CONCACAF, que por supuesto los equipos del fútbol mexicano van a querer ganar en un futuro. Aquí me despido, ¿cuáles son sus pronósticos para esta final? Yo creo que se puede ir a penales, y en penales me parece que gana Tigres por el factor Nahuel Guzmán, me parece que puede ser un partido muy, muy cerrado, y definirse en la tanda de penales. Hasta aquí me despido, y un saludo para la reta.